Bien, muy buenas tardes. ¿Cómo están? Nuevamente acá con ustedes. Esto es Café Literario, transmitiendo en vivo desde la página de Facebook, desde nuestra página, la página del Sian Hofesh, el Centro Integral para Personas Mayores de AMIA. Muy buenas tardes. Hoy, miércoles 15.30, nuevamente en nuestro horario habitual, 8 de febrero, 20.23, ya primera semana de febrero, ya andando. ¿Cómo están? Espero que muy bien. Y bueno, muy contenta de compartir nuevamente en este espacio. Miércoles pasado, bueno, por algunas cuestiones de agenda no pude estar para hacer la transmisión en vivo, pido disculpas. Pero bueno, aquí estamos nuevamente. Y a propósito de emisiones, programas, transmisiones, streaming, vivos, como querramos llamarlos, en algún momento comenté que estábamos cerca de los 100. Y bueno, evidentemente mucha importancia a estas cosas no le doy porque nos hemos pasado en general. Se suele festejar los 100. Y bueno, les cuento que hoy, 8 de febrero, 20.23, es la transmisión número 102. Así que nosotros vamos a ser más originales y en vez de festejar el número 100, vamos a festejar el número 102. Acá me saluda Norma, dice buenas tardes, Adriana y grupo. Qué lindo, me encanta cuando ponen y grupo. Es así, también es un grupo. ¿Grupo de quién es? De las personas que están conectadas en este momento, como también lo está Cora, como también lo está Arnoldo y las personas que Paulina, Alicia y bueno, y las personas que después se suman, ya sea visitando nuestro canal de YouTube, que bueno, que como siempre les digo y hago esta parte de, digamos, de concientización que tiene que ver con cómo participar de las redes sociales, cómo reaccionar cuando un contenido te gusta, te interesa, te sirve, lo compartís con tus amigas. Bueno, la mejor manera es, además del agradecimiento, bueno, me encantan las cosas lindas que me dicen personalmente, pero digamos, la forma de visibilizar una página, una plataforma y que pueda llegar a más gente para que puedan disfrutar de este contenido que es gratuito, que es abierto, es interactuar en la página misma. Entonces, en un canal de YouTube suscribiéndose, esto es gratuito y no requiere ningún compromiso de ninguna índole, haciendo un comentario, un comentario escrito en la misma plataforma o acá, en esta misma página, puede ser durante el vivo o al término del vivo. Si te gustó, si lo compartiste, qué pensás, está bueno. Cuanto más comentarios tiene una publicación, más gente se interesa por ese contenido. ¿Y cuál sería el interés? Este. El interés que hay es un interés de poder llegar en forma gratuita a aquellas personas que les interesa, en este caso, en este espacio, la literatura, que les gusta la lectura, que les gusta reflexionar a partir de algunos textos literarios, que pueden ser novelas, que puede ser un artículo periodístico, que puede ser un simple fragmento y, bueno, me encanta cuando dicen y grupo. ¿Por qué es un grupo? También, ¿por qué no? También saludo a Isa, a Graciela, bueno, y a quienes a lo mejor no estoy viendo en este momento, va mi saludo. Y va mi saludo, como siempre, acá está Marta también, que siempre nos sigue en vivo. Buenas tardes, Marta. Y también a todas aquellas personas que tal vez no les gusta participar de un vivo, no les gustan demasiado las redes sociales, pero sí están formando parte de nuestra lista de difusión de WhatsApp, que les cuento que es una lista de difusión que en este momento está superando las 600 personas y que reciben de lunes a viernes contenidos digitales con distintas temáticas de interés, por supuesto. Hola Adri dice, sí, hacer comentarios, si no se piensa que no interese y perdemos este espacio. No, no es que el espacio se esté perdiendo, pero sí está bueno. También hay cosas que a veces, por no saber, hace unos añitos que venimos trabajando desde el Siam, la inclusión digital, el trabajar con herramientas que tienen que ver con Facebook, con Instagram, bueno, TikTok, hay infinidad, no importa cuál, lo importante es poder acceder a contenidos digitales y aprender a cómo se participa de esos contenidos. Y yo sé que hay gente que personalmente me dice cosas hermosas y que tal vez no se anima a hacerlo en una red social. Bueno, es cuestión de aprender, de perderle el miedo. En los últimos años de pandemia la tecnología, la tecnología, y lo hemos hablado en muchísimos talleres, congresos, charlas, ha sido muy importante para muchísima gente. La compañía, hay gente que me dice que esto lo ven de noche, ¿no? O sea, que no es que dejan de hacer una actividad presencial por escuchar a mí o a cualquier producción virtual, que hay muchas. No, tal vez en los horarios que justamente no hay propuestas, los fines de semana, hay personas que les resulta más difícil, un domingo, a la noche de cualquier día de semana, y que de repente muchos eligen la radio, y para mí es un orgullo estar ahí entre esos medios, que son medios muy poderosos y muy grandes, y de comunicación masiva, y que de repente alguien me diga, te escuché a las dos de la mañana. Bueno, a mí el corazón realmente me emociona, me conmueve, porque, bueno, en mi caso lo que importa es eso, y para mí ya está cumplido. Inés Grimland, qué honor, un abrazo de Inés Grimland. Inés Grimland es una excelente cuentista, narradora, actriz. ¿Cuánto hace que nos vemos, Inés? Bueno, espero que en algún momento te pueda ver y pueda disfrutar de tus cuentos. Excelente, ¿sí? Ahí tenés un ejemplo. Con Inés, lo que nos hizo conocer es el amor por la narración. Una gran narradora, narradora oral, y que también escribe sus historias. Una genia total. Búsquenla en las redes. Inés Grimland. Mi saludo desde acá. Gracias por estar ahí, Inés. Bien, vamos a empezar con el contenido que tenemos para hoy, porque después, bueno, se nos acaba el tiempo. Yo igual cuando hay cosas que no puedo compartir en el vivo, en forma directa, después mando los links. Siempre me gusta citar las fuentes, que es otra cosa que tiene que ver con el aprendizaje también de la generación de contenido en redes, que, bueno, si bien no es estrictamente literario esto que estoy diciendo, pero sí es importante citar las fuentes, citar los autores, ser respetuosa del trabajo. No importa si es conocida o no. Al contrario, cuanto más ignota es la persona, más hay que respetar su trabajo, ¿no? Porque cuesta muchísimo. Entonces, de repente, si hay una periodista y yo estoy tomando una nota de internet y está el apellido y el nombre de la periodista, ¿cómo no nombrarla, no? ¿Cómo no nombrarla? Entonces, bueno, a veces no se hace con mala intención, sino con desconocimiento. Muchas y muchos de nosotros estamos aprendiendo a usar las redes sociales, no somos una generación nativa digitalmente, entonces, bueno, es un trabajo de aprendizaje. Acá también está Graciela, me dice, casi no te veo, creí que estabas 16-20. Y dice, tenés razón, Graciela, igual me podés ver después en diferido. A mí me encanta que estén acá en el vivo, porque eso me da otro ritmo, me da otra impronta, otra adrenalina, ¿sí? Y creo que a ustedes también. En realidad, durante dos miércoles salí más tarde porque tuve que cubrir un reemplazo y me estuve ocupando de otra actividad, que también me gusta mucho, que es el análisis de cortometrajes, me gusta mucho trabajar eso con grupos. Y ahora volvimos al horario habitual. Acá también saludo a Simón, que es fiel oyente, desde que no puede venir, está viviendo en San Miguel y, bueno, y siempre ahí Simón comentando, ¿eh? Simón sabe muy bien participar en las redes, siempre comenta y siempre se engancha súper bien. Así que un enorme, enorme beso, Simón, a toda la familia. Acá también está Ingrid, ¿sí? Hola, querida Ingrid, Ingrid Estrazas. Bienvenida a este espacio también, Ingrid, que ha sabido deleitarnos con su voz, una docente también de alma y que le pone toda la garra a sus clases. Me encanta lo que hace también. Así que, bueno, hoy tengo visitas también de gente que quiero, que conozco y que respeto mucho por su trabajo, que eso para mí es fundamental. Así que, bueno, acá estamos. Luego de los saludos, de este encuentro, que también es un encuentro social, vamos al contenido específico para hoy. El último miércoles, que salimos en vivo, habíamos introducido a Alejandra Camilla. ¿Se acuerdan? Bien, quien no lo haya visto, esto está en YouTube, lo pueden ir, buscar y ver. Habíamos comentado, una escritora de 57, 58 años, argentina, de padre japonés, de madre argentina. Y donde ahí está esta hermosa, bella mezcla de culturas. Habíamos hablado también de cómo deja huella ser hija de inmigrantes, o al menos de la presencia de su papá como inmigrante. Cosas que nos diferencian culturalmente y cosas que nos unifican, por más que vengamos de orígenes muy distintos y de culturas que, presumiblemente, son tan distintas y que, de pronto, cuando empezamos a conocerlas, nos damos cuenta que a los seres humanos nos mueven las mismas cosas, ¿no? Y eso es entrañable, y eso acerca. Y, bueno, me parece que un poco esta era la idea de presentarles en forma figurada, porque doy por descontado que muchas personas pueden conocerla, a la escritora, multipremiada, relatos que no son estrictamente relatos breves, a los que tal vez en otros programas acostumbré a compartir, relatos hiperbreves al estilo de Ana María Yúa, no. Acá tenemos relatos que, si bien son cortos, no son brevísimos, ¿sí? Y hoy voy a compartir con ustedes uno que elegí del libro que les había comentado, incluso les había contado un poco una historia de cómo llegó ese libro a mis manos, que fue un préstamo. Muchas veces los libros prestados, o esos libros que la otra persona cree que te van a interesar, son los más preciados para mí. Aunque no los pueda lucir, ni pavonearme con ellos en mi biblioteca, lo cierto es que esos libros que van de mano en mano, y que alguien te dice, mira, cuando vi a esta autora, cuando leí a esta autora, me acordé de vos. Eso, que alguien te diga eso, para mí equivale a un abrazo, a esos abrazos de los lindos, de los que te podés quedar un rato ahí. Y hablando de abrazos de los lindos, también está Elena, Elena Stowe Rosenblatt, que hace mucho que no nos podemos dar un abrazo, desde el 2019. Y bueno, Elena, virtual, pero acá está mi abrazo, y espero que en algún momento puedas acercarte, y darnos ese abrazo personalmente. Los árboles caídos también son el bosque, y no estoy recitando un poema. Los árboles caídos también son el bosque. Es el título del libro del cual extraje, del cual tomé este relato, este cuento, que se llama Arroz. Y bueno, voy a compartirlo con ustedes, y tal vez, si tienen ganas, puede ser ahora, mientras se escuchan, después, en otro momento, tal vez ahí, o en tu casa, si no tenés ganas de escribir en el chat, o se te hace difícil, porque a veces estar mirando, escuchando, escribiendo al mismo tiempo, puede ser dificultoso. La idea no es estresarnos en este espacio, sino más bien todo lo contrario. Que hagamos de cuenta que estamos acá, en una mesa, con una taza, que puede ser de café, de té, agua, con un lápiz, un abirome, un papel, un libro. En este caso, les comento, es una fotocopia. No tengo el libro acá en mis manos. La vez pasada conté cómo el libro llegó a mis manos y ahora puedo comentar, antes de sí ponerme a narrar este cuento, que también cumplió años otra amiga y que yo no lo tengo en mi biblioteca, todavía este libro, y decidí regalárselo a ella, ¿no? Y otra vez, como los libros, muchas veces, nos sirven y están a nuestro servicio para ponernos al servicio de los demás. y me parece ahí que hay algo interesante para vincularnos con otras personas. Bien, gracias a ustedes por estar, a todas, a todas las que están ahí y también a, por favor, que acá hay un caballero, que está Simón ahí también. Bien, arroz. Hoy es jueves y los jueves almorzamos juntos. Hablamos mucho o lo que para nosotros es mucho. Ninguno de los dos somos personas que otros consideren conversadores. A veces hasta almorzamos en silencio. Un silencio cómodo, liviano, como el aire del que está hecho y en el que se expresa mejor el sabor de lo que comemos. Algunas otras veces, cuando hablamos, las palabras van formando pequeños montículos que lentamente se transforman en montañas. Entre una y otra hacemos silencios largos, valles en los que pensamos como si anduviéramos. Elegimos un restaurante que es una casa antigua en San Telmo. Tiene un patio en el centro, un cuadrado de cielo propio, nubes diferentes todo el tiempo. La conversación con mi padre avanza un paso tranquilo. De repente, en medio de una frase, él dice limpiar arroz y junta las manos haciendo un aro con los dedos y las mueve como si golpeara algo contra el borde de la mesa. Lo que ocurre de repente no es que él diga esas palabras, sino que yo me doy cuenta de que no sé cómo se limpia el arroz. Lo que ocurre de repente es que me doy cuenta de que sé muchas cosas de él así, sin saberlas, apenas intuyéndolas. Sé que mi padre en sus manos debe estar sujetando un manojo de algo que yo no veo. busco en mi memoria los campos de arroz que vi en Japón e imagino que el manojo debe ser de esa especie de juncos verdes. Deduzco torpemente que el arroz debe estar adherido a las plantas y al sacudirlo debe caer como frutos muy pequeños o semillas. viendo los gestos de mi padre puedo llegar al pasado, a Japón o a la historia de mi padre que es la mía como los impresionistas sin buscar los detalles sino la luz. Como conozco los árboles de la vereda de mi casa sin saber sus nombres pero sin poder imaginar mi casa sin ellos. Así conversó con mi padre segura y atientas. Él dice por ejemplo que este país tiene 200 años apenas un país niño dice y junto al niño yo veo a un Japón viejo con manos en las que la piel cubre y descubre la forma de los huesos. Si él se agarra la cabeza cuando dice que corrían por campos de té yo sé que pasan aviones por el cielo que no veo y que bombardean. Miramos el menú y elegimos platos que vamos a compartir. Mi padre nunca se acostumbró a comer un solo plato fue mi madre la que se acostumbró a preparar varios platos para cada comida como en Japón. Después hablamos de libros él está leyendo Mozart de Kolb con K y B y lo lleva consigo a donde vaya. Mi padre siempre lleva un libro y un diccionario con él. A mí que nací y me crié en Argentina me da pereza buscar palabras en el diccionario a él no. El español de mi padre japonés es más vasto y más correcto que el mío. Me cuenta que fue a hacerse unos estudios que le ordenó el médico y mientras esperaba leyó unas cuantas páginas. ¿Qué estudios? le pregunto. Una biopsia responde. Tengo miedo. Siento lo que está al acecho y una certidumbre parecida a la que al día lo sucede la noche. Una especie de vértigo. Todo lo que no pregunté en años vuelve a mí. Cada pregunta vuelve y trae otras. Quiero saber por qué mi padre eligió este país, este país niño. Quiero saber cómo fue el día en que supo que había comenzado la guerra. Cómo fueron cada uno de los días que siguieron hasta el día en que llegó a esta tierra. Quiero saber cómo eran sus juguetes, su ropa, cómo era ir al colegio durante la guerra, cómo era el puerto de Buenos Aires en los años 60. Si le escribía cartas a mi abuela, ¿qué decían? Quiero saber los colores, las palabras, el olor de la comida, las casas en las que vivió. Una vez me contó que cuando recién había llegado no se metía en la bañadera, sino que se lavaba fuera de ella y solo se sumergía en el agua cuando estaba limpio, porque ese es el modo en que se hace en Japón. Como esas, quiero que me cuente más cosas, muchas, todas. Quiero que me cuente cada día para que no lo sople el tiempo. Tal vez para escribirlo, dejarlo agarrado con tinta un papel para siempre. ¿Por dónde empezar? ¿Dónde empiezan las preguntas? ¿Cuál es la primera? Busco por dentro, como si corriera perdida en este valle de silencio que se ha abierto de repente entre las palabras. Perderse en un lugar tan vasto se parece a un encierro. cuando dejo de buscar veo la pregunta frente a mí como si me hubiese estado esperando. Miro a mi padre y digo mi pregunta. Él sonríe, toma un papel de entre las hojas de su libro, saca un lápiz negro del bolsillo del saco que lleva puesto. Dibuja líneas muy juntas, algunas paralelas y otras que se entrecruzan. Luego otra perpendicular y ondulada que las corta cerca de un extremo. Son las plantas de arroz en el agua. Después hace unos círculos muy pequeños en las puntas, son los granos. Me dice que se van llenando y vuelve a trazar las líneas pero en lugar de rectas curvas en los extremos. Las plantas, esas son las plantas cuando el arroz madura. Cuanto más lleno está uno, cuanto más educado es, más humilde dice mi padre. Uno se inclina como la planta de arroz por el peso de los granos. Luego extiende las manos y los brazos y los mueve paralelos al piso. Se colocaban grandes telas sobre el campo, dice mi padre. Yo las imagino blancas, ondulándose apenas, como se mueve el agua cuando es mansa. Él vuelve a poner las manos como si agarrara un pequeño atado y lo sacude como hizo antes contra el borde de la mesa. Ahora veo claramente casi puedo tocar los granos de arroz que se desprenden. De Alejandra Camilla arroz en su libro Los árboles caídos también son el bosque. Bien, acá veo que hubo comentarios. Hola Isa, Paulina. Bueno, muchas gracias. Bien, Zulema también. Bueno, hasta aquí este para mí hermoso relato conmovedor que tiene varios aspectos para analizar, ¿no? un poco lo que les anticipé antes, esta cultura, estas dos culturas, ¿no? que se juntan ahí, que se distancian por momentos, que se juntan por otros. Lo intergeneracional, ¿no? A mí, bueno, ahí también ponemos lo propio, ¿no? La autora pertenece a mi generación, ¿no? El vínculo entre una hija y su padre, y bueno, ahí pueden dejarme en el chat palabras, sensaciones, ideas, ¿qué les hizo acordar? Porque tal vez cambiás Japón por otro lugar, cambiás arroz por otra comida y hay algo, ¿no? Esto que les decía antes de empezar a compartir el texto, hay algo de lo atálico, de lo humano, ¿no? El sabor de la comida, la casa, familiar, los orígenes, bueno, tanto, tanto que podemos ahí poner de lo propio, ¿no? Y que Alejandra Camilla en su relato nos tiende la mesa, ¿no? Para que ahí podamos poner lo propio, lo nuestro, ¿no? Lo que parece lejano, ¿no? Puede estar, puede formar parte también de nuestras emociones, de nuestras historias, aunque tengamos tal vez que esto, ¿no? Que cambiar algún que otro ingrediente. Bello, me dicen acá, gracias, ¿no, Graciela? Qué lindo que lo disfruten, qué lindo que la señal nos haya permitido que escuchen, qué lindo, bueno, muchas gracias, y sí, está muy bien escrito, recomiendo a la autora, vale la pena, vale la pena buscar el libro, es un libro bastante accesible, bueno, ya sabemos que cuando hablamos de dinero, lo de accesible es muy relativo, pero bueno, se puede conseguir, y bueno, y también si hay alguien que le interesa algún texto en particular, puedo, puedo hacerlo lo que sea necesario para hacérselo llegar. Súper conmovedor, dice Cora, yo que estoy sensible, Cora, bueno, es hermoso sensibilizarse, no está sola, acá también de este lado, si bien muchas veces he leído este texto porque me gusta mucho, si no me conecto con lo emocional para leerlo, así que me vuelvo a emocionar una y otra vez y qué lindo saber que no me emociono sola, eso, emocionarse con otras personas, maravilloso, qué mejor, qué mejor, emotivo, dice, queda poco tiempo para terminar de conocer al padre, esto también, el paso del tiempo, preguntar, interesarse, escuchar, a veces nos toca ser quien pregunta, a veces nos toca ser quien responde, a veces nos toca compartir un silencio que también, cuando está esa intimidad, ese vínculo amoroso que podemos estar en silencio con esa otra persona y nada es urgente, ¿no? Bueno, me encanta que estén disfrutando este relato y bueno, también, ¿no? algo que yo había compartido en la última transmisión en relación más, un poco más a los aspectos más biográficos de la autora y esto que les comentaba de su deseo de ser austera, ¿no? utiliza muchos adjetivos, habrán visto que tiene una prosa muy, muy, justamente la palabra que usa la escritora sin duda por algo la sabe usar y muy bien, austeridad, se puede ser, un texto puede ser bello sin que tenga demasiados adornos, puede ser simple y sin embargo eso no hace que sea menos eficaz, ¿eh? cómo nos mueve ahí, ¿no? Cuestiones muy, muy, muy profundas. Cuando ella también se pregunta y que esto sin duda gestó este texto y otros, el libro va alternando, los textos son independientes, ¿sí? Pero no todos hablan del Japón, también hay textos que son muy de acá, muy argentinos y ella habla, ¿no? de ciertos ambientas, sus relatos en ciertos lugares rurales, ¿sí? Es muy interesante este ensamble que realiza Alejandra Camilla, sin duda muy interesante. Así que, bueno, no, la agradecida soy yo que estén ahí conectados, conectadas, sé que a veces este horario y más en verano cuesta, ¿no? conectarse, uy, qué fiaca, así que a quienes se conectan en vivo mi eterno agradecimiento y a quienes se suman después miles y miles de gracias también, la idea es que este material esté en distintos formatos para que pueda ser disfrutado en cualquier horario, en cualquier lugar. Así que, por hoy nos vamos a dejar acá, me parece que si bien este relato es bastante breve, es intenso, como bien decía la nota que habíamos compartido semanas atrás, es breve, pero es precisa, es intensa, y después de sus palabras creo que yo hoy no tengo mucho más para decir, sí, que las y los espero el próximo miércoles en el horario habitual ya de 15 y 30 horas, salvo que haya algo de último momento, pero se lo haremos saber en ese caso, si no, las y los espero 15 y 30 horas, por supuesto, en vivo desde esta página. Enorme, enorme abrazo, que estén muy bien y a disfrutar de la vida, como podamos, como sea, pero a disfrutarla. Chau, chau. Gracias.